El medio internacional Madrid Diario dedicó un espacio importante para hablar sobre Paraguay, destacando que invertir en él es una apuesta segura, fiable y con garantía de rentabilidad. Menciona que la factibilidad se debe al potencial con el que cuenta actualmente el país, como una de las economías más estables y competitivas de la región. Uno de los sectores destacados es el del turismo, muy pujante en la actualidad con el desarrollo de emprendimientos hoteleros, posadas y hostales. Incluso el medio llega a decir que Paraguay es una apuesta a caballo ganador, dando su pleno crecimiento y desarrollo. Entre los motivos está de que es uno de los países de América Latina con mayor estabilidad monetaria y fiscal, entre otros países. Para La Nación, soy Santiago Sabatiero.